Personalidades de todas las posturas políticas y de diversos sectores de la región, así como pobladores de todos los rincones de la comuna de Pinto, han llegado hoy a la misa de despedida del alcalde Fernando Chávez Quiñez en el gimnasio municipal de la comuna. Gracias por ver el video.